Este es Silvodesil y TV para el mundo entero, instalación del alumbrado navideño acá en el Boulevard del Río, en la ciudad de Santiago de Cali. Silvodesil y TV para el mundo entero, el alumbrado navideño acá en el Boulevard del Río Cali, en la capital del departamento del Valle. Silvodesil y TV para el mundo entero, el alumbrado navideño acá en el Boulevard del Río Cali, en la ciudad de Cali, se está instalando el alumbrado navideño. Instalación del alumbrado navideño acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí alabanizando Todo el cuerpo donde van ahí las luces De este alumbrado navideño Acá en el club Va subiendo Y se les dobló Si lo es irte para el mundo entero En la instalación del alumbrado navideño Acá en el lugar del río Cali En el valle del Cauca, Colombia Ahí se les había doblado LIS DE LA GANA No queda pensado No queda pensado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!